Yo estoy seguro que en medio de todo esto, aunque tú no lo sepas, aunque no había familiares, estoy seguro que había alguien en esa vecindad que está orando para que hagan un cambio en tu vida, para que Dios trabaje en ti. Y en lo que está, vemos como el pastor se te acerca. Y lo lindo de gente de Dios es que la gente de Dios tiene un poder que llega y nosotros no tenemos otra que decir la verdad. O sea, Mario, antes de que haya llegado ese pastor a tu vida, ¿nadie nunca te dijo que Dios te amaba? Un hermano, tenía como temor, porque yo tenía, ahorita que soy guapo, pero tenía un temor, tenía una cara terrible yo, malo, sin amor, lleno de vicio, de droga, de alcohol, de maldad. Entonces tenía una cara que yo causaba terror verme. Los taxis no me paraban, la gente se ponía al lado mío y se iba, porque yo era terrorífico. Pero ahora sí soy guapo, menos guapo. ¿Qué le parece? Lo que te digo es que tú eres un ejemplo de lo que... De lo que Dios puede hacer. De lo que Dios puede hacer. Más que todo en la parte, a veces como cristianos, ¿no? Pensamos que, bueno, estamos en otra etapa del cristianismo y no nos acercamos a un hermano necesitado que está en la calle. Es más fácil para nosotros. Mira, toma un dólar que decirle esas palabras claves, que son Dios te ama. Te cuento, oye, si sabes que los hermanos me tenían temor. Por eso no me hablaban de Dios. ¿Sabe quién me habló de Dios una vez? Un delincuente que estaba preso. El hermano había sido hermanito. Me decía, ojalá que algún día llegues al evangelio y vas a ver que ahí hay gente buena que te va a amar. Me decía, no, le digo, serio, te van a tratar bien, me decía. ¿Un preso? Así es, Dios cambió la vida de Mario Cabezas y vamos a ver cómo Dios está trabajando ahora en este personal. Me voy a hacer evangélico esta noche y me voy a la iglesia. El diablo lo tentaba, lo jugaba, andaba hincándolo, hincándolo. Estaba buscando a una persona así como tú eres. Sí, ¿cómo? Esa era una oportunidad de cambiar mi vida. Seguimos con el segundo mandamiento y Mario Cabeza. Mario, algo que usualmente pasa en este programa es que tenemos un invitado. Su historia va de esta manera. Encuentra la fama primero, se va y cae en una adicción y se levanta y encuentra a Dios. Pero contigo es diferente. Contigo comenzaste en una infancia dura, te fuiste a una adicción extrema con las drogas. Y ahora encuentras a Dios, no, primero a Dios, quien te da la oportunidad de estar en la televisión. Sí, a mí me dio la oportunidad, Dios me escogió aquí. Yo soy un bendecido, ¿sí sabes? Así es. Porque yo quería ser actor, pero artista, y Dios me tenía preparado conmigo, al lado tú y yo. Bueno, vamos a contar acerca de esto, de la fama, de la televisión y cómo Mario Cabeza está bien plantado en Dios y aquí no lo mueve nadie. Me voy a hacer evangélico esta noche y me voy a la iglesia. Y la gente se quedó, se quedó como incrédula. Nosotros le pusimos guardia todo día y noche, porque sabíamos dónde estaban, qué sitio estaba y qué gente estaba rodeado. La gente estaba mirando ahí, estaba como una tribuna que estaba todo el mundo del barrio, mirándome a ver qué reacción yo iba a tomar en contra del pastor o qué iba a hacer. Fue cambiando su carácter, su forma de ser, más pasiva. El diablo lo tentaba, lo jugaba, andaba hincándolo, hincándolo. Amigos míos fumaban al frente y yo a veces me iba un ratito allá al frente y yo otra vez ya no consumía. Pero yo dije, no, tengo que irme ahí, tuve que cambiarme de ahí porque yo ya no era adicto, yo tenía otra vida ya. Me traje la tienda que tenía ya, la voluntad de Dios, la que la destruí, la volví a reconstruir, la traje y la puse aquí. Cuando yo estaba aquí, yo veía que el cielo, veía una escalera, le bajaban los ángeles del cielo de Dios, bajaban a la esquina y caminaban hasta acá para protegerme y cuidarme. Mario a las semanas ya andaba predicando la palabra de Dios. A la misma gente con la cual él se reunía antes de fumar droga, ahora empezaba a hablarle de Dios. Voy pasando por la línea del tren y le digo al taxista, pare, pare, que lo veo evangélico. Y lo miro, cómo, con mi hijo al lado, mi hijito al lado con una Biblia. Se me salieron las lágrimas. Un pastor de la iglesia, el ING, donde yo asistía, me convenció para que venga acá a Guayaquil y me dieron un trabajo en una escuela de la iglesia. Toda la gente de la iglesia sabía como yo era, porque yo cuando hablaba la gente se reía y todo, pero yo no es que busco la risa, sino que ya ese es el don que Dios me ha dado. Paco Huesta fue a la iglesia, pero yo no sabía quién era, yo estaba dándole la bienvenida a toda la gente que llegaba a la iglesia. Él entró al culto y yo me quedé afuera. Ya me escuchó a mí hablar y decía, sí, oye, estaba buscando a una persona así como tú eres. Chúpate, ¿cómo? Esa era una oportunidad de cambiar mi vida. Antes Mario tenía fama, pero la fama era muy contraria a la fama que tiene ahora en el señor. Y de ahí para allá el señor se fue para arriba y bueno, no vamos a decir que es millonario, pero cualquier pobre, como pobre vive su vida. En CTV él trabajaba en un talk show, yo recuerdo. Él siempre tenía una, bueno, creo que es facilidad de hablar, ¿no? O él habla lo que piensa y se expresa y ese programa era de hablar. Si grabamos ese programa a voz popular, un programa que salía dos veces al día. Ahí conocí a David Reynoso, a Galo Recalde, a Jorge Toledo. En total que cuando ya se iba a terminar el programa, Paco Cuesta me decía que le diga a Ovalo Segura, porque él tenía un programa ahí en ese canal, lo duro del humor. Me decía, oye, este va a terminar este programa acá, dile a Ovalo que te dé chance en ese canal, que en el programa de él. Dile, dile, me insistía, me insistía, hasta que un día delante mío le dijo, dale chance, ya que se meta el curso. Estudió teatro, que fue donde yo trabajaba en la mueca. Luego hicimos ni en vivo ni en directo, lo llamamos para ser un papel de un man que nos supuestamente llegaba a ajustar cuentas con nosotros. Hacía como una especie de un fan que iba a reclamar que no le gustaba el programa. Se lo agarraba a David así por la cabeza, a Galo también, y los tenía amenazados. Primero por la espalda, así. Era, o sea, como hacíamos shows, él también actuaba y obviamente lo llevábamos para que nos enfrenté. Pero después se hizo famoso. Ahí estuve un tiempo hasta que ya me fui. Ya me fui, me dediqué a vender mi soporte de televisión que yo tengo en mi negocio. Me fui a recorrer el país, vendía por allá, por acá, por todos lados. A los dos o tres años ya que quería volver a la televisión. Yo pasaba por Canal 10 sentado en un colectivo así, y cuando sentí que una fuerza, una fuerza sobrenatural, me levantó el asiento y cuando ya me vi, se fue abajo. Y en eso salió David Reynoso, Jorge Toledo y Carlos Recalde, y me dice, me vieron, ¡ahí está Mario! Se me acercaron y me dijeron, gente, Mario, queremos que vengas a grabar con nosotros. Ya, chévere, si yo vengo a buscar trabajo. Impresionaba, entonces, ver una persona alta, corpulenta, pero la ves graciosa, entonces, y con un carisma muy fuerte. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ese mismo día, quédate para hacerle una cosa. Y se quedó y grabó unas cosas, y ese tiempo con... Estábamos haciendo un video directo con David, con Galo. ¡Habla, Cholito! ¡Uy! Y el Moreno con... ¡Qué vente, ñaño! ¡Qué vente! ¡Te juguete el coco, ñaño, para calmar las secas! ¡Dame dos vasos, ñaño! ¡Ya se riega! ¿Usted quiere? Chuta, son casi 12 años que... de la vida, o sea, de ambos. Como este es un trabajo de grupo, ¿no? O que siempre es constante, nos vemos, nos veíamos todos los años, todos los años celebrábamos festitas de Navidad, y los cumpleaños, reuniones de trabajo. Hamos sido prácticamente una familia, ¿no? Mario tiene un ángel, un carisma muy singular. Es una de las personas más trabajadoras que he conocido. Necesito, cuente conmigo. Yo le dono mis cormios. Pero, pero... Yo también le puedo donar algo que a mí me sobra. ¿Qué pasa, mal pensado? Yo hablo de mi corazón. Cuando ya estuve, comencé a tener fama, vino el trabajo, vino un buen prestigio. Buena fama, porque no todo el mundo, toda la fama es buena. Los más buscados también son famosos. El pueblo lo quiere bastante, ¿no? La masa, la gente que anda por la calle, caminando, vendiendo, la gente que trabaja, que sabe almorzar al mediodía, el constructor, el obrero. Toda esa gente le, le... a Mario le llega bastante. Y ese don lo irradia en cada momento, cuando las personas lo ven en su pantalla, cuando las personas tienen el gusto de conocerlo. Fuimos vivos, se dividieron ahí. David Reynoso con Jorge Toledo se fue a Ecoavisa, yo me fui con ellos. Seguí fiel con ellos. A todos, he estado en Ecoavisa, en Canal 10, en Ecoavisa, en Teleamazonas. Y ahora acá en Gama TV con Jorge Toledo, ya se dividió David Reynoso con Jorge Toledo y me fui con Toledo. Un genio en la producción y yo confío en él. Y sigo confiando en él. Y si me da trabajo, chévere. Y si no me da trabajo, igual, yo lo sigo queriendo. A David también le tengo mucho aprecio, a Flor María Palomeja, que a todos.